¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Como ustedes sabrán, últimamente nosotros tenemos una misión directa de la NASA que es entre toda la mierda que hay en internet encontrar a esas joyas perdidas y nuestro compañero de trabajo, Santi, nos hace una lista semanal de esos artistas que seguramente nosotros no conozcamos y usamos unos detectores de la NASA llamado el chungo escáner, ¿no? Y nosotros escuchamos estas canciones y si el detector detecta que está un poco chungo saltarán las alarmas Chungo Minus Detectado Pero si hay talento y la alarma no ha sonado nosotros incluimos la canción en nuestra playlist en Spotify Joyas Perdidas Os agradecería muchísimo que sigan esta playlist que aquí hay calidad, ¿eh? Pero antes de escuchar al talento de hoy me gustaría revisar algunos de los comentarios que ustedes han dejado en las últimas misiones porque ustedes andan sin mí, ¿eh? No sé si ustedes se acuerdan ahí de unos artistas que cantaban No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas ¿Se acuerdan que era un tema de Alil y Flamén? Pues bueno, hoy vamos a volver a tener al Flamén este Lo vamos a volver a tener, pero vamos a ver un par de comentarios que han estado dejando ustedes, a ver Dice, no me jodan Vine a ver esto por el coreano loco Hay talento, el Goofy ¿Qué coño dice? De parte de coreano Corepidemia Entonces este dice Joel Waro Dice, vine de encargo del coreano Y dice que no le jodan Pero ¿por qué eres tan chiva? Entonces, ¿te va a flotecachi o qué? Dice, vengo de parte del coreano a decirles no me jodan Chayo Pero no hace falta decir, vengo por el coreano loco y dejarle ahí Ustedes simplemente van y le dejan unos chistes y ya No sean chotas loco Que después me voy a meter en problema con todo el mundo ya ¿Sabes? Ok, pues hoy ha vuelto el Flamén este El Flamén Beretta está en todos los lados de, ¿qué te digo? De los chungos, ¿no? El featuring más pedido de todos los chungos, parece Pues no es la primera vez que lo vemos, ¿no? En esta sección de buscando joyas perdidas Pero bueno Get Down Remix Yadi Fit Flamén Beretta Ok, vamos a ver, vamos a ver Yo pensé que me estaba electrocutando yo mismo, pero bueno Y este Briancito de AliExpress, ¿de dónde salió? Ok En inglés Ay, el gringo, ¿qué es? Ay, el gringo, ¿qué es? Coño Yo, que está duro esto La calle más fría que en el Polo Norte Esto lo voy a hacer para el que no me soporte Y al que no le guste es que se ajoque Fast, 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 because I'm flying Yo, loco La calle más fría que el Polo Norte Y esto lo voy a hacer para que no me soporte Coño Que sorprendido, a ver ¿En inglés? ¿Por qué es como un Deboe en inglés? Este es de Orlando Dice, la para de Orlando soy yo Ok, ok, parece que es un Dominicano de Orlando Ya yo, pero estoy sorprendido Creo que hemos encontrado otras joyas perdidas Explotando como Molotov Ellos de culado, yo me quedé con todo Santo Domingo La Romana Punta Cana Donde no frenan hasta Colombiana Venezolana, Ferri, Cubana Get down, get down, get down, get down Esta, pero esto, ¿qué? ¿Una carrera de potros, o qué? Hagan sus, ¿sabes? Esto, pero que están Esto, que eso es Estos son potros, o qué? Hagan sus apuestas Señores, que es la carrera de potros Hagan sus apuestas Yo apuesto Yo apuesto Por este potro Este potro Me da una buena sensación Ok, vamos, vamos Get down, 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 get lograrán llegar hasta el final sin que el detector suene lograrán estar en la play joyas perdidas y a ti pásame el balón tengo que hacer un donqueo para ganar este juego mientras ella lo mueve hasta el riso yo voy por la calle prendiéndole un hueco coño el flamen vereta este le mete duro y no es la primera vez que ha estado en esta sección ha estado un par de veces coño el chamaquito habla bien el inglés yo pensé que era el alfa cantando en inglés y todo muy bien tienen su flow los dos ahora que viene el flow los otros los otros señores hagan su apuesta para la segunda ronda de esta carrera de potro señores yo sigo apostando por este potro no por este por este el que apuesto yo o sea muévelo 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 bájate y muévelo bájate y muévelo bájate y muévelo jajaja andamos tirando patas voladoras a los Yaki Chang andamos tirando patadas voladoras a los Yaki Chang dice tú sabes que estamos andamos con quebo la frecuencia tú sabes que nosotros hay que hacernos el saludo donde quiera que llegamos porque es que andamos con una patrona que no coge esa ya duro, yo en verdad me gustó, me gustó, estaba bueno ok Get Down, Flamen Yadi Flamen Beretta, este lo incluimos en la playlist Joyas Perdidas Chacho, no se olviden de seguir la playlist Joyas Perdidas aquí hay música de calidad, les agradecería de todo corazón que sigan las tres playlists, Joyas Perdidas, Los Duros de la Nueva y Coreano Locomix pero bueno, claro, vamos a dejarle un comentario también, sabes a ver, voy a poner alguien más por la carrera de potro me dejan por ahí, sabes que potro es el que están apostando ustedes pero bueno, les dejo el link en la descripción del video, nos vemos ahí No 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 Ciamen a los bomberos Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Todo lo que yo toco se prende en fuego Con cuidao que hasta arde el suelo Salta, salta, salta salta, salta, salta que te quema el fuego Salta, salta, salta salta, salta ¡Es paquearte el suelo! Maia, 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 paia